Hola, vamos a jugar un rato con un nuevo E-Device que nos ha regalado Manuel Narváez para Excel Learning. Se trata de un juego tipo tarjetas que deben emparejarse. Entonces, pues nada, se me ha ocurrido plantear el siguiente juego. Se trata de un juego para consolidar la relación entre ecuaciones de segundo grado o cuadráticas y discriminantes. Bien, vamos allá. Le damos a jugar, seleccionamos dos cartas. Bien, no son, no están relacionadas. Vale, jugamos, estamos probando, simplemente para divertirnos un rato. Bien, y nos da un mensaje de retroalimentación en la línea de la evaluación formativa. Tienes buen dominio, discriminante igual a cero nos indica que la ecuación tiene una solución doble. Más allá del aspecto gamificador del juego, el E-Device permite dar feedback retroalimentación personalizada. ¿Qué? Aprovechamos para colocar la teoría. Bien. Bien, bravo. Discriminante menor que cero nos indica que la ecuación nos tiene solución real. Y finalmente... ¿Correcto? Has encontrado dos parejas. Bueno, pues ese es el juego. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego. Hasta luego.